El ministro de vivienda Germán Vargas Lleras lanzó la estrategia nacional que busca reducir los niveles de riesgo del agua que consumen los habitantes de 21 municipios del país clasificados como inviables sanitariamente. Hemos seleccionado primero los 21 municipios que en nuestro diagnóstico presentan las peores condiciones en materia de calidad de agua, de infraestructura y operación de los servicios. Esta estrategia en donde los 21 municipios han sido divididos en tres categorías. La primera es la de aquellos municipios que presentan problemas de infraestructura y de operación. La segunda se enfoca más a la operación y la tercera a la infraestructura propia de los municipios. Para cada uno de ellos se ha trazado una estrategia. El plan padrino consiste en una gran alianza entre el gobierno nacional, gobernaciones, grandes prestadores del servicio público y planes departamentales de agua, entidades que de manera especial asistirán técnicamente a las poblaciones que requieren atención inmediata para la adecuada provisión de agua para el consumo humano. Este plan está involucrando acciones muy diversas desde las inversiones directas que vamos a atender cuando hay que mejorar infraestructura, complementarla en las redes, en aspectos que optimicen la calidad, para prestarle toda la asesoría de manera operativa a estos municipios desertificados. Los gobernadores vamos a depositar en ustedes la responsabilidad de la orientación de estas acciones durante seis meses. Sin embargo, el ministro Vargas Lleras advirtió que el problema no son solo los 21 municipios que hacen parte de esta estrategia, sino que el pronóstico es mucho más preocupante porque hay unos 700 municipios en Colombia donde la calidad del agua no es buena.